Llorando Llorando por los dos que murieron Llorando por los dos que murieron Creyendo en símbolos ajenos Matando sin pestañear calle Todos al agujero y todo sigue igual Sangre en la arena, dispara allá Vida llena, te hace dudar Mira hacia el cielo cuando sabrás Viendo esa estrella brillar 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 Viendo esa estrella mar Viendo esa estrella brillar Suntando gotas de amor y fuego Lucharon para demostrar que el fin Y ando desde el suelo Todos lo ven igual Sangre en la arena, es para allá Hay luna llena de acendada Tira hacia el cielo, ¿cuánto sabrá? Esa estrella brilla, viendo esa estrella brillar Viendo esa estrella brillar Viendo esa estrella brillar Sangre en la arena, es para allá Hay luna llena de acendada Tira hacia el cielo, ¿cuánto sabrá? Esa estrella brilla, es para allá Tira hacia el cielo, ¿cuánto sabrá? Tira hacia el cielo, ¿cuánto sabrá? Esa estrella brillar Tira hacia el cielo, ¿cuánto sabrá? Esa estrella brillar Gracias por ver el video